Yo sigo en activo, mi actividad principal es todo lo que es el patrocinio deportivo, el ir a las carreras, el participar, el dar charlas deportivas, decirle, asesorarle a la gente de cómo tiene que correr, no solo una carrera como esta, como la de las empresas, sino una maratón, que es muy importante. Y luego mis actividades personales, que son tiendas de deportes ahí en Soria, y la verdad que estoy muy a gusto, que estoy bien, y que estoy haciendo lo que me gusta, que es deporte y correr. Bueno, la última maratón que he corrido es la de Sevilla, que era el 20 aniversario de cuando gané el Mundial en el campeonato de Sevilla. No suelo correr muchas maratones, porque realmente hay que entrenarlas y son difíciles de preparar, pero sí que es verdad que cada año tengo un objetivo, ahora ya llega, dentro de nada va a llegar el 25 aniversario de mis mejores maratones, como dentro de dos años va a llegar cuando gané la maratón de Berlín, soy el último atleta blanco en ganar la maratón de Berlín, o sea, que quiere decir que eso es importante, y luego ya la maratón de Londres, o campeonatos del mundo como Atenas o Sevilla, etc. Y ahí voy a hacer actos especiales para poder ir a esas carreras y recordar esos momentos importantes para mí, el ganar todas estas maratones importantísimas a nivel mundial. Bueno, qué vamos a decir de Kitshoge, ¿no? Nos está sorprendiendo yo creo que a todo el mundo, lo tiene todo ya como campeón olímpico, campeón del mundo, record más mundial, dos veces ha hecho ya el record del mundo, y sobre todo esta gran marca que ha hecho de dos horas un minuto 39 segundos, que es un gran marcón, que yo creo que es un chico que todavía tiene margen para más, incluso lo podemos llegar a ver bajando de las dos horas cuando dicen ¿es posible o no es posible bajar de dos horas el maratón? Yo siempre he dicho que sí que es posible, y yo creo que Kitshoge o cualquier otra figura que llegue el día de mañana podrá bajar de las dos horas porque creo que en maratón hay margen para ello. Yo creo que nosotros somos los últimos ya, en este caso, con Martín y yo, que somos los últimos campeones de los campeonatos del mundo de maratón, somos los últimos que hemos ganado los campeonatos del mundo, ¿no? O sea, desde nosotros ya han sido todos atletas africanos, atletas de color, y que va a ser muy difícil que un atleta blanco haga un récord del mundo, ¿no? Porque está muy lejos del mejor atleta blanco que a lo mejor tiene ahora mismo una marca de dos horas seis, está claro que están corriendo en dos horas uno y hay un margen muy difícil para poder hacer eso. No digo yo que el día de mañana no haya un campeón olímpico, haya un campeón del mundo, ¿no? Que yo creo que blanco lo puede haber, pero sí que es más difícil el récord del mundo porque hay un margen tan amplio que es muy difícil para un atleta europeo o blanco poder hacer ese récord.